El preludio Op. 26 pertenece al quinto volumen de obras del maestro Ernesto García de León, músico veracruzano. Es un panorama de 17 obras solistas para guitarra realizados en un periodo de 28 años. Utilizan una gran variedad de técnicas y formas musicales. En palabras del compositor acerca de este volumen de obras nos dice que son una perspectiva clara de toda una vida dentro del arte de la composición musical. Todas ellas están basadas en música mexicana y toma un énfasis especial en las experiencias de infancia del compositor, en las danzas y canciones de Veracruz, especialmente en el son y la rumba, y en el clima y la atmósfera de la región costera y la selva. El preludio Op. 26 es una obra de carácter lenta, donde se juega mucho con los timbres del instrumento, como si las melodías nos remontaran a un encuentro dulce. La obra fue compuesta en 1988, inspirada y escrita para Adriana del Ángel, una joven que interpretó una obra de García de León en un recital. Al día siguiente del concierto, el compositor le entregó el preludio a quien está dedicado, y más tarde, ese mismo año, el maestro García de León lo estrenó como un ancor a un recital que ofreció en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. El ancor es una interpretación adicional al final de un concierto. García de León en la Ciudad de México. 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 Amén. Romanticismo es uno de los términos usados principalmente para referirse a la música compuesta durante el siglo XIX, cerca de 1810 y 1890, y es primordialmente un movimiento cultural que le da la máxima importancia al individualismo, la expresión personal y la interpretación de la realidad. Busca la expresión de los sentimientos y la concepción de la naturaleza y la vida en sí. Estos principios influirían en la música, dándole libertad de expresión a los autores para poder proponer sus ideas personales a través de la composición. Antes de esta época, la gran mayoría de las composiciones se realizaban por encargos musicales, es decir, que alguien de la nobleza o de un puesto de poder contrataba o patrocinaba a un músico para la creación de obras que cumplirían sus demandas específicas. En este periodo, es por primera vez que el músico tiene la oportunidad de crear composiciones por el mero placer de la expresión. El filósofo Arthur Schopenhauer creía que la música era la misma imagen y encarnación de la realidad más íntima del mundo, la expresión inmediata de los sentimientos e impulsos vitales universales, en una forma concreta y definida. Algunos escritores del siglo XIX creían que sólo la música instrumental, que era música pura, libre del lastre de las palabras, podía alcanzar a la perfección este objetivo de comunicar emociones. Por consiguiente, la música instrumental es el arte romántico ideal. Francisco Tárrega nació en Villarreal, España, en 1852. Estudió guitarra en Castellón y después piano y armonía en Madrid. Durante los últimos años del siglo XIX, realizó numerosas giras, llevando a cabo, además, una importante labor de transcripción de obras clásicas, complementándolas con piezas propias. Como otro de sus contemporáneos españoles, se interesó en combinar la tendencia romántica que prevalecía en la música clásica con elementos populares españoles. Abandonó su actividad al sufrir, en 1906, una enfermedad que le paralizó el lado derecho del cuerpo. Murió en Barcelona el 15 de diciembre de 1909. Amén. 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 Música 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 Preludio Pertenece esencialmente a la música instrumental, es una pieza de dimensiones bastante variables, como su nombre lo indica, tiene por función la introducción a una o más piezas, como lo son la fuga o la suite de danzas, que son normalmente piezas más grandes y más complejas. Música 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 En ocasiones los compositores los perciben como una obra suelta. Ha tenido entre sus grandes representantes a Chopin y Debussy, que escribieron una serie de preludios que se sostienen por sí solos. ¡Gracias! 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 Juan Leo Vigildo Brauer Mezquida Mejor conocido como Leo Brauer, es una de las personalidades más destacadas e influyentes de la música del siglo XX y también es uno de los compositores más prolíficos en el ámbito de la música académica. Nació el primero de marzo de 1939 y desde la temprana edad de los 13 años comenzó a introducirse en el ámbito de la música gracias a las enseñanzas que le transmitía su padre. Su carrera como intérprete terminó en la década de los 80 debido a una lesión que sufrió en uno de sus tendones de la mano derecha. En el año de 1960 asume la dirección del Departamento de Música del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas donde pone a funcionar el grupo de experimentación sonora del ICAIC en el año de 1968 del cual fueron parte importantes y talentosos músicos como son Pablo Milanés y Silvio Rodríguez con la finalidad de llevar a cabo un trabajo innovador vinculado al cine y la música popular. Bajo esta dirección el maestro Leo compuso música para más de 100 películas en el mundo. Dentro de estas composiciones nace la obra Unia de Noviembre que es asimismo el título de una película que fue dirigida por Humberto Solas en 1972. La versión original para la película era interpretada por guitarra, bajo, percusión y flauta y posteriormente el maestro Bauer hizo un arreglo de esta obra para guitarra sola del cual vamos a escuchar a continuación. Llegación original para la película es una obra de la película para grabar su tamaño y la música que fue utilizó los métro de esta obra de grabar su tamaño. ¡Vamos a ver! Amén. 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 Eitor Villalobos fue un director de orquesta y compositor brasileño. Su música estuvo influida tanto por la música folclórica de Brasil así como la música clásica europea. Contribuyó de manera decisiva a enriquecer la literatura guitarrística con obras de gran sustancia como la suite popular brasileña, un concierto, una serie de choros y sus preludios. Pero son sus dos estudios para la guitarra los que marcan un antes y un después para el lenguaje guitarrístico del siglo XX. Son piezas que forman parte importante del repertorio guitarrístico que se oyen en las salas de concierto hoy en día. Estos nacieron gracias al encuentro que tuvo el guitarrista español Andrés Segovia con Villalobos en París en el año de 1923. Andrés le pidió a Villalobos que le escribiera un estudio para la guitarra. Fue tanta la amistad que tuvieron estos dos personajes que el compositor brasileño le dedicó una serie de dos estudios. Estos los compuso en el año de 1928 y fueron todos dedicados a Segovia, quien él incorporó solamente tres de estos dos estudios a su repertorio. No incorporó todos no a que no le gustaran, sino a que los consideraba de una dificultad técnica imposibles de tocar. Los estudios de Villalobos unen diferentes influencias musicales, como la música popular de los choros de Río de Janeiro, la música folclórica de las tribus del Amazonas y el impresionismo francés de Debussy. La libertad que tenía Villalobos al no formar parte de una escuela de guitarra determinada le ayudó a crear nuevas técnicas y no conformarse con las ideas de antes. Estos estudios presentan retos técnicos nuevos para la época. El estudio número 7 es una obra de gran virtuosidad y para ser interpretada correctamente, un intérprete debe superar distintos aspectos técnicos, como lo son las escalas que aparecen al inicio de la obra. A continuación vamos a escuchar este estudio del compositor brasileño, Eitor Villalobos, el estudio número 7. A continuación vamos a escuchar este estudio del compositor brasileño, Eitor Villalobos, el estudio número 7. Eitor Villalobos, el estudio número 7. A continuación vamos a escuchar este estudio del compositor brasileño, Eitor Villalobos, el estudio número 7. A continuación vamos a escuchar este estudio de YouTube. A continuación vamos a escuchar este estudio del compositoroles terrorizado y para hacer, Evia cruz, el構 عليrico, el estudio número 6. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 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 A continuación vamos a escuchar la danza pomposa del compositor Alexander Tanzman. El video. 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 Gracias por ver el video.